hola chicos hace mucho tiempo quería hacer este vídeo respecto cuando venía agusto pinochet en la época de la dictadura el bucalemo vamos a buscar lemo vamos a mostrarle un poco cómo vivían los militares en esa época donde está esa casa nueva había una casa antigua y esa casa antigua se quedaba una patrulla y controlaba toda esta carretera en ese tiempo era básicamente piedra así que vamos siguiendo a bucalemo vamos a ver un poco lo que sucede y se hacía históricamente allá esto es muy para muchas personas desconocido incluso el puente el puente antiguo el puente nuevo hoy día esto no sucede pero la época de la dictadura era común cuando él venía habían grupos militares acá o guardias hoy chico esta es una parte de donde estaba hoy día el museo para las personas que no saben bucalemo voy a ingresar esta mira esta es una caseta que todavía se mantiene y es una caseta donde se hacía guardia incluso la guardia se hacía de aquí los militares se encontraban en esta zona y podían de cierta forma mirar si alguien se acercaba lo interesante de esto para que ustedes sepan como historia los militares eran básicamente del ejército de chile pero eran militares que estaban haciendo el servicio militar en esa época se conocían como los pelados y según la historia los relatos de algunos concriptos que tuvieron acá haciendo guardia en este lugar como ustedes pueden ver algunos de ellos si ustedes se pueden dar cuenta se tiene imagen incluso la parte interna que hoy día es el museo incluso la entrada está más arriba así se mantenían de cierta forma los militares incluso estaban en enero y febrero acá incluso era bastante común verlo en esta zona todo esto hoy día que está pavimentado en esa época no era así así que chicos le quería contar un poco la historia de ser guardia en este caso en el contexto que hoy día existe todavía estas caritas de cierta forma que permitían hacer guardia para cuidar en esa época aunque ustedes no lo creaban pero muchas personas no saben esto no conocen lo que sucedió aquí esto le quería contar un poco hace bastante tiempo quería hacer este vídeo respecto a bucalemos que de cierta forma tiene una historia bastante interesante hoy día es un museo vamos a seguir a ver si podemos seguir más adelante incluso hay que le voy a mostrar la garita bueno se mantienen a pesar de los años